¡Mama! 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 Dile al cirujano que te devuelva tu billete! ¿Por qué? Te he estafado. ¡Te has vuelto a crecer las orejas! La otra ¿Por qué? ¡Ay! ¡Estamos contentas! ¡Sí! ¡No ha seguido trabajo! ¡Anto ha seguido trabajo como asistenta de torero! ¡Ay! ¡Pero si te tiene que esperar y ese encuerno! ¡Ella va a trabajar en sol y sombra! ¡Ay sí! En sol y sombra Porque si no le das un sol No te muestran ni la sombra ¡Ay! ¡Ella se va a cargar de los trajes de luces! ¡Ay sí! Está rapidita Se quita el traje y te hace ver luces Para trabajar, para trabajar Para chamearse y bailar ¡Yo no me voy a cargar de las banderillas! ¡Ay hijita! ¿Tú cuando no? ¿Tú eres la nueva, no? ¡No! ¡Este es más antigua! ¡De las banderillas! Pues sí Anda nomás Tú eres la banderada Tú eres la banderada Chicas ¿Qué se van a servir? ¡Ay Mariela! ¡Esta pregunta ni se pregunta! ¡Con la casa de Brava! ¡Cuidado! ¡Todo fíjate tú! ¡Ay! 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 ¡Refecita! ¿Qué? ¡Esas torieras se ven enamoradas! ¡Vamos que le voy a meter un estocado! ¡Oye! 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 ¡Hola! ¿Qué tal? ¡Hola! ¿Qué? ¿Cómo estás? ¡Qué bonito! ¡Muy bonito tu vestuario! ¿Qué es? ¿De qué? Soy una torela ¡Una torela! ¡Una torela! ¡Pero estoy muy triste! ¡Porque he perdido mi trabajo! ¡Perdido su trabajo! ¡Perdido! ¡Perdido! En una, este... Allí en España ¿En serio? Yo tengo una plaza de toros Allí en España ¿Tienes una plaza de toros Allí en España? No, allá en España En Zaragoza Y así gozas ¡Oh! ¿Y tú? ¡Españo de lágrimas! ¿Y me llevarías a trabajar por allá? Donde quieras Y por allá Me gustaría Poner mi banderín En tu corazón ¡Oh! ¿Y qué tengo que hacer Para que me lleves a trabajar? Este, Darnos una corriente Dime No sé Darnos una corrida Allí en la plaza de toros Ya, pero ¿Qué tengo que hacer Para que me lleves a trabajar? Ah, va a entrar en confianza Un besito, nada más Ya, pero un besito chiquito, ¿ya? Va a entrar en confianza Diciste ¡Oye, oye! ¡Oye! ¡Un rapito aprovechando! ¡Fuera! ¡No te puse el cabelludo! ¿Ves? ¿Qué? Yo también te quiero entregar el rabo ¡Oh! 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 ¡Del toro! ¡No, Luis! ¡No te puse el cabelludo! Porque a mí me gusta torear, torear ¡Ay, hola! A ver, a ver, a ver Pasa, 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 pasa Pasa tú, que tienes cuidado ¡No, tú, tú! ¡Ay, no se ofrezca! ¡No se ofrezca! ¡No se ofrezca! ¡No se ofrezca! ¡No se ofrezca! ¡Tenemos! ¡Tenemos! El burro no pone... No, 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 tenemos no Tiene nomás tiene No seas sinvergüenza El burro no puede hablar de orejas Por favor Está bien, está bien, Luis ¿Qué pasa? Porque así la gente que se mete Esa sinvergüenza Se viene acá a meter Toda calata Toda calata Así enseñándote todo Y te dice ¿Te gusta mi traje? Pero como yo sé que tú eres decente Luis, tú eres incapaz de hacer ¡Oh! ¡De mí! ¿Qué me viste atorrando? ¿Qué no fue mejor en la cara? ¡De mí! ¿Qué me viste? ¿Cómo estabas viéndole las orejas? Fuera sinvergüenza Y él quería que la mate ¿Que la mate? Sí Lo que quería es que... ¿Qué querías? ¿Qué querías? ¿Qué vas a decir? Que le cortes el rabo Pero no vale repetición ¡Ven! ¡Ven!